El ideario era que se profundice el desarrollo de una propuesta chubutense 100%. La vida me ha enseñado que nosotros tenemos que ir en la dirección de profundizar un movimiento chubutense que nos inspire con la ideología que todos tenemos incorporado en nuestro pecho, en nuestros sentimientos más profundos, la defensa de los chubutenses. Todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida me enseña que nadie me va a quitar mi formación ideológica de ninguna manera, pero tengo que privilegiar el sentimiento que lleve adelante la defensa de las mujeres y los hombres chubutenses como principio fundamental, sumándome al resto de los patagónicos que debe ser el segundo gran objetivo para defender después en la legislatura nacional, en el Senado y en la Cámara de Diputados los intereses de los patagónicos, junto con eso sacar los intereses de los chubutenses. Yo creo que ahí hemos retrocedido una barbaridad. Yo recuerdo cuando estaba en el Senado de la Nación cómo nos sabíamos juntar entre los de Santa Cruz, los de Tierra del Fuego, los de Chubú, los de Río Negro y los de Neuquén, haciendo un mini bloque para después juntarnos con los norteños y defender los intereses nuestros. Ahora me parece que esto ha cambiado y hemos retrocedido una barbaridad. Y lo digo a veces para ejemplificar lo nuestro. ¿Quién le iba a hacer torcer a Néstor Kirchner algo que modificara los intereses de Santa Cruz? Nadie, absolutamente nadie, pero nadie por ninguna razón del mundo. En cambio ahora Cristina Kirchner recorre el país y designa a los diputados, los gobernadores, los senadores de todas las provincias y nadie se le anima a cambiar nada para poder nombrar con autoridad provincial los legisladores de cada una de esas provincias. Y digo, Cristina Kirchner, como podría decir los de Cambiemos, como podría decir los de cualquier otro partido político, este cambio es un retroceso en la defensa de nuestros intereses muy muy grande y nos perjudica notablemente.